Esto es Noticias 45 Edición Nocturna, tu gente, tu voz. Buenas noches, de salud a Raúl Tein. Y Marcela Pérez Barros, bienvenidos esta noche de martes. Esta noche la región se prepara para las bajas temperaturas y poco a poco el mercurio desciende afectando a nuestra región durante las próximas horas. Pasamos de inmediato con nuestro compañero Gabriel Torres, quien se encuentra en nuestra ventana al tiempo con todos los detalles. Gabriel, buenas noches. Muchísimas gracias Marcela y Raúl. Así es, esta madrugada estuvimos teniendo el paso de un débil frente, lo cual bajó la temperatura en gran parte de nuestra área de cobertura y todavía estamos registrando temperaturas frescas. Desde muy temprano, a las 8 de la mañana, para ser exactos, vean nada más, estábamos registrando los 54 grados. No obstante, el viento estaba fuerte, llegando desde el norte a casi las 20 millas por hora. No fue como eso de las 6 de la tarde, que ya se tranquilizó un poco el viento, pero la temperatura se mantiene todavía en el rango de los 50. La temperatura mínima muy temprano, todavía en el rango de los 40, en gran parte de lo que es la ciudad espacial, 43 en el campo, muy cerca incluso del punto de congelación en College Station, así como también a lo largo de la Interestatal 10 en lo que es el área de Lagrange. En este instante todavía seguimos con esas temperaturas frescas, si me va a salir, arrópese muy bien, va a necesitar la chamarra. Estamos en los 51 grados en Houston, 54 en Galveston y en Freeport, en esos 48 grados. Yo más adelante, por supuesto, regreso con más información, no me le cambie. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por continuar con nosotros. Como siempre, es un gusto saludarles. Arrancamos ya con ese hashtag de frío, frío y más frío. No me puede decir que no, porque hemos estado registrando unas temperaturas demasiado frescas desde que inició nuestra semana y así se mantendrá todo lo que resta esta semana. El cambio a la temperatura. La temperatura, veamos el contraste en las últimas 24 horas en el campo, Victoria, así como también Lagrange, casi los 20 grados. Aquí en la ciudad de Houston, 5 grados menos que el día de ayer, 11 hacia el norte de la 45 en Conroe, así como también el área de Galveston. Esto se registró después del paso de ese frente que estuvimos registrando. La máxima específicamente esta tarde se quedó en los 65 grados, la mínima en los 48. Definitivamente mucho frío en la región, para el día de mañana no será la excepción. Recuerde abrigarse muy bien, porque muy temprano estaremos registrando unas temperaturas muy frías. Hablemos mientras tanto de nuestro satélite y radar. No somos los únicos que estamos experimentando temperaturas frías, sino que también hacia la Gran Manzana, Nueva York, Washington, extendiéndose hasta la Nueva Inglaterra. Vea que incluso porciones de Boston están registrando ya agua, nieve, los grandes lagos, no se quedan tan atrás. Chicago, Cincinnati, a lo largo de todo lo que es la 75, incluyendo todo lo que es el área de Billings a lo largo de la Interestatal 90. ¿A qué estamos hablando de todo esto? Bueno, esto da paso hacia nuestro pronóstico de Blanca Navidad. ¿Qué se espera para este 25 de diciembre? Sabemos que tenemos tal vez la probabilidad aquí en la región. ¿Por qué? Porque lo estuvimos viendo la semana pasada. No obstante, vea que los reportes indican que nuestra área de cobertura en el estado de Texas no será probable que tengamos esa nieve, sino más bien en todo lo que es Denver, Billings, muy cerca también de lo que es el área de Portland, así como también hacia los grandes lagos y Minneapolis, así como también el área de Washington. Temperatura mínima para mañana muy temprano. Solamente nos quedaremos con frío. Ya no tendremos precipitación. 45 grados en Houston, 43 en Katy, 44 en lo que es el área de Freeport. Pero, ¿cómo se sentirá la temperatura? Bueno, se sentirán los 44 grados en Conroe, 45 en Beaumont, a lo largo de lo que es la Interestatal 10, camino para la ciudad de San Antonio. Nos quedaremos en esos 46 grados, al igual que para lo que es el área de Austin. No obstante, vea que incluso para porciones de las 6.30, mañana muy temprano, temperaturas que pudieran sentirse en el punto de congelación en el área de Katy, así como también el área de lo que es la ciudad espacial. Próximos días, así es como luce el panorama, jueves, viernes y sábado las máximas se quedarán en el rango de los 50, mínimas de 42, incluso para la próxima semana laboral. Continuaremos con las temperaturas mínimas en los 40 grados. Excelente noche. La proliferación de oportunidades para encontrar pareja a través del Internet conlleva también un aumento de enfermedades de transmisión sexual. Le decimos por qué en instantes. ¡Gracias!